Música Música La estrella que tanto brilla es del atón, mira usted qué gracia Y la nieve de algodón, míralo, míralo, míralo Y el cielo es un demorado hecho de allí Los caminos de acerri, mira así, mira así, mira así Los ángeles con que barro la vigencia a José Le barro la ovejita, la mula y el buen Mi crema de la tarea Menciona para ir a casar Pero el niño que está en el portal, ese sí que es de vera, ese sí que es de verdad Pero el niño que está en el portal, ese sí que es de vera, ese sí que es de verdad Bravo, bravo